Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad, bebes llorones. ¡Primero! Así que este regalo es mío y lo abro yo. ¡Que nadie toque nadar! ¡Dejadme a mí! ¡Fancy! ¡Es mi nuevo coche! ¡Es el último modelo! ¡Es chulo y guay! ¡Con llantas de goma de chupete! ¡Y pegatinas aerodinámicas a los lados! ¡Pero sí es igual que mi coche! ¿Y esto corre mucho? ¡Corre muchísimo! ¡Es el más rápido! ¡No! ¡El mío es más rápido! ¡Es un bólido! ¡Y hace de todo! ¡Ya me lo puedo imaginar! ¡De cero a cien! ¡Giros increíbles! ¡El caballito! ¡Vuelvo a volar! ¿Y dónde está el volante? ¡Estás sentado al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Apartaos! ¡Allá voy! ¡Mi coche por lo menos funciona! ¡No lo entiendo! ¡Tiene un depósito lleno de lágrimas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lala! ¡No está nada bien burlarse de Fancy! ¡Es verdad! ¡Hay que ayudarle! ¡Fancy, tienes que apretar el botón rojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! ¡Lo siento, Fancy! ¡Es que a mí también me gustaría tener un coche nuevo! ¡Lágrimas mágica! ¡Va, venga! ¡Tú conduces mi coche y yo conduzco el tuyo! ¿Me dejas conducirlo? ¡Claro! ¡Somos amigas y hay que compartir! ¡Sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Fantástico!